La Cámara de Representantes celebra hoy una feria de empleos, en donde decenas de empresas privadas y agencias del Gobierno Federal ofrecerán a los participantes puestos de trabajo directo. La Cámara de Representantes celebra hoy una Feria de Empleos, en donde decenas de empresas privadas y agencias del gobierno federal ofrecerán a los participantes puestos de trabajo directo. La actividad, en la Plaza de la Democracia, justo al frente del ala norte del Capitolio, contará con sobre 31 compañías en búsqueda de personas para empleo. Se están pidiendo, entre otros, choferes, ingenieros, peritos, electricistas. Hemos desarrollado esta Feria de Empleo con el objetivo de que aquellos interesados puedan tener la oportunidad de solicitar y ser entrevistado para un puesto de trabajo ese mismo día. Nuestra meta es que de aquí salgan cientos de personas con un empleo, asistiendo así a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, comentó Neisa Osorio Castro, directora de la Oficina de Servicios al Ciudadano, dependencia de la Cámara que organizó la actividad. La funcionaria agregó que, el proceso es uno muy sencillo, cada persona deberá presentarse y completar una solicitud de empleo del proveedor que prefiera para entonces pasar a la evaluación, que incluye entrevista. Si el candidato cumple con los requisitos del puesto en particular, entonces se le solicitarán otros documentos adicionales para completar el proceso de reclutamiento. Exhortamos a todos las personas que estén buscando una oportunidad de empleo, a que se presenten para participar de esta actividad. Los reclutadores atenderán al público, en orden de llegada, a partir de las 8 y 30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Entre los proveedores que estarán participando se destacan ISO Group, HR Consulting Solutions, Act 1 Group, Pro Talent, True Blue Hospitality, BPH Business, Alba Com Inc., Supermercados Econo, Genesis Security, Mueblerías Berrios, SARC o Puerto Rico, Churchi Pollo Tropical, AFFLAC, Mesal B, MSSS Inc., Espartante Staffin, Manpower, Kelly Temporary Services, Perfect Cleaninac, Burger King, Premium Medical Services, Encanto Restaurants, KFC, Pizza Hut y Taco Bell, y Planas, Force Temporary, Telemedic, El Mesón Sandwiches, Bermudez, Longo Díaz Maso, Fidelis, Fuller Bruce y el Servicio de Aduanas Federal. Internews Service Fuente, El Vocero.